El tiempo no pasa en vano y ambos vamos creciendo Seguí tu vida normal, tal como es ahora Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Algo me aleja, algo me acerca a ti De la ventana se ve la luna y entiendo todo sin duda Y en la mañana con un humor tan suave al despejar Te alegrará solamente despertar Quizás no puedas explicar, quizás no puedas hablar Quizás no puedas hablar, quizás no puedas hablar Algo me aleja, algo me acerca a ti Algo me acerca a ti De su amor ¡Gracias! 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 Un cazador sabe que atrapará su pesa Así es que no se preocupa en pensarlo Una vez que te preocupas te apegas con desesperación Puedes pensar en este buen viejo Señor Como unas horas que te sacas sin querer Si se tu espíritu está entrenado para trabajar con una señal Que te haga mover Quisiera poderlo asimilar También se siente lo que está presente ahí Romper toda la rutina no es fácil Señor En serio Tengo que estar fresco Y pensar en esto Y si no lo entiendo De lo que va a pasar De lo que va a pasar De lo que va a pasar ¡Gracias! 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 Tengo algunos pesares y también tengo mucha alegría Sentir todo lo que yo puedo y una suave melodía A veces tener miedo y sentir un poco que estamos vivos Es decir, vamos ya, toma mi mano y la voz en calma Fueron muchas pequeñas y grandes cosas siempre Bastante amor rodeándome en mil momentos Y tendré tiempo a los ochenta por Dios que sí De recordar con una sonrisa plena ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!